Arremete Carvajal, el centro pasado, quedó un hombre, gol de Palestino, gol de Palestino, relato Ramos. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Palestino apareció el tiburón! Había avisado antes Carvajal y ahora nuevamente, saca el centro por derecha. Sobra la defensa del Nacional, se queda el portero Monúa y con el olfato de siempre, con la testa, con su cabeza. Ahí Renato Ramos derrota a Monúa para ponerlo a cero, Palestino, y poner en ventaja y abrazar la clasificación a segunda fase. Cuando se cumplían los 37 el primer tiempo, el tiburón Renato Ramos, Palestino 1, Nacional de Montevideo 0. ¡Gol! Puerto Valparaíso, trabajando con la ciudad y los porteños por un desarrollo portuario presente y futuro. Visítenos en el sitio www.puertomalparaíso.cl y síguenos en Twitter, arrobaportvalparaíso. Y qué golazo de Palestino, el centro por el sector derecho y la especialidad de la casa, ganando con golpe de cabeza. Renato Ramos, que hoy cumple 36 años y además debutando en Copa Libertadores con esta edad, anota el primer gol. Y ojo, con esto a Nacional de Oliva a ganar por 3 a 1. Teniendo con defensas espigado, la pelota le sobra a uno de ellos. Sí, le sobró a... Y Ramos no se esfuerza mucho para cabecear. No, le sobró justamente a De Los Santos. A Guillermo De Los Santos. A Guillermo De Los Santos, justamente el hombre que le sobra ese centro. Y aparece con golpe de cabeza Renato Ramos y anota el 1 a 0. Ahora Nacional para ir a penales deberá ganar por 3 a 1. Porque el 2 a 1, el 2... Perdón, ya penales ya no hay, ya. Para clasificar directo, perdón. Para clasificar directo, Nacional debe ganar por 3 a 1. El 2 a 1 no le sirve. ¿Qué importancia tiene este gol de Palestino? Porque, claro, lo obliga, lo obliga justamente a Nacional a hacer 3 goles. Producto del gol conseguido del marcador de la Ida. Y este gol en calidad de visitante. Cosa que Nacional no pudo anotar en el partido anterior. Gracias. Se ve en Nacional, el centro pasado Ríos. ¿Qué ha pasado? Gol de Nacional. Gol de Nacional, ahí se confunde la defensa. Gol. Uruguayo me parece que es autogol. Sí, señor. Gol. Gol de Nacional, el centro de Fernández. Se confunden, no sé si entre Farías. Es Lanaro, el portero Melo. Y la pelota se va al fondo de la malla cuando estábamos en los 42 del primer tiempo. E igual a Nacional el partido. Nacional 1, Palestino 1. Vamos a confirmar cuál del jugador de Palestino es el que marca su propia valla. Porque se confunde Melo en la salida de un hombre. Y el remate de Fernández se va al fondo del arco. Silo Becap, colegio para jóvenes y adultos, te permite cursar dos años en uno, régimen de estudios personalizado, becas y completo equipo docente multidisciplinario. Silo Becap, un oriente 647, entre 7 y 8 norte, en Viña del Mar. Bueno, lamentablemente Lanaro. Lanaro la toca, claro. Llegó Fernández, se abrió como puntero por el bandejón derecho. Hace el centro muy bien, en la zona caliente, en el área chica. Y Lanaro, en su afán de tratar de despejar la pelota, se confunde también ahí con Escudero. No se habló tampoco con el portero Darío Mero, que podría haber ido en busca de la pelota. Sale Lanaro y lamentablemente anida la pelota en su propia valla. En todo caso, el empate, no es cierto, sin embargo, creo yo, no sigue siendo un mal resultado, Ricardo, para las presiones del equipo chileno. Y tal vez lo que más se ajusta dentro del trámite del partido, me parece que en todo caso que es un infortunio tremendo para Palestino. Y que prácticamente cerrando la primera etapa, llegue este tanto de Nacional de Montevideo tras un centro por derecha de Sebastián Fernández. Y que Germán Lanaro, lamentablemente, la introduzca en su propio óptico. Se viene Nacional, perdió la pelota Lanaro, se arranca a velocidad, va a enfrentar al portero Melo y viene el gol de Pereiro. ¡Gol de Nacional! Otra falla defensiva de mitad de cancha, perdió la pelota Palestino. Se vino con todo Gastón Pereiro, no pudo atrás el hombre que falla, me parece que fue en cinco Farías. Le cede la pelota y entra con todo Pereiro y el balón al fondo de las mallas. Cuando se cumplían los 44 minutos, peor tiempo, Nacional da vuelta al partido. Si ya el gol anterior era un gol, un balde de agua fría, este aún más porque lo hizo bien Pereiro, pero ante una falla Garrafal en la salida de Farías al perder la pelota. Vidriería italiana, todo tipo de enmarcaciones, vidrios, espejos, ventanas de aluminio y termopaneles. Instalaciones a domicilio, presupuestos sin costo, años de experiencia en la quinta región. San Ignacio 440 Valparaíso, vidriería italiana, donde el que compra siempre gana. Si bien es cierto Farías, el hombre no es cierto que comete el error, no está bien en la marca, pero sin embargo la génesis de la jugada nace en mitad de campo. Nuevamente Palestino, un error en la salida, lo que le permite justamente el pase en profundidad a Deporras, que bien atento estaba Pereiro para llevarse la marca de Farías, que nunca logró pillarlo. Ahora muy bien el uruguayo, cuando sale el portero, lo elimina con una gambeta, lo esquiva y luego con el arco asume el sed, la pelota al fondo de la malla. Lamentable lo ocurrido al cuadro chileno en la parte final del primer tiempo. Condiciones que le dimos en el Sudamericano Sub-20, hoy día las confirma este jugador Gastón Pereiro, que realmente se llevó en velocidad, primero Agustín Farías, que se equivoca ahí en la defensa, y luego eliminó con una mague ahí al portero Melo, que se lo creyó, y finalmente es el 2-1. Cuidado. Está Palestino abrochando y quizás llegando también a la clasificación, haciendo un meritorio partido en el segundo tiempo, incluso jugando mejor que el primero, pero ese gol de Renato Ramos a los 37 le está dando la clasificación al cuadro que dije Pablo Gueve, a jugar del fondo a Río Melo, yo creo que se va a acabar, estamos en los 95 con 40, le quedan 20 segundos al partido, la pelota salta, arriba la va a luchar Chávez, la va defendiendo un hombre en el fondo, la va recuperando de pena, la pelota pivoteada por Taborda y un cabezazo atrás de la Naro, otra vez a las manos del portero Melo, que juega con el pie, la tiene Darío Melo, ahora la recoge, vamos a ver si aguanta, 5 segundos, el partido se va, Palestino clasifica, Palestino segunda fase, Palestino haciendo historia en Uruguay, dejando a Nacional fuera de carrera en Copa Libertadores, va a terminar el partido, terminó el partido, terminó el partido, Palestino clasificado, Palestino avanza segunda fase, Palestino integra al grupo 5, Palestino enfrentará a Boca Juniors el jueves 19, Palestino con Boca Juniors, con Deportivo Zamora de Venezuela y con Wander de Montevideo, jugará la serie, eliminado Nacional de Montevideo, la hazaña del equipo de Pablo Guedes, Palestino clasifica en Copa Libertadores a segunda fase. Fue el relato del periodista Carlos Campos Castro para estos 90 minutos, 97 en total, sumado el primer minuto de descuento del primer tiempo y los 6 de este, Palestino ha clasificado, pesa la derrota, Nacional de Montevideo 2, Palestino 1, en la ida ganó el cuadro árabe por 1 a 0, gran resultado, otra vez, Pablo Guedes haciendo historia con este club, se va a la fase de grupos a enfrentar a Boca Juniors de Argentina, al Zamora de Venezuela, esto por el grupo 5, y Montevideo Wanderers de Uruguay, es decir, Palestino va a volver a tierras uruguayas próximamente, así es que, importante esta hazaña que ha logrado el cuadro de Palestino, del año 79, por haber sido campeón en el año 78, con ese gran equipo que lideraba, entre otros, el Liga Ricardo Figueroa, fue campeón en ese año 78, el 79 le tocó participar por última vez en fase de grupos de Copa Libertadores de América.